Por increíble que parezca, tener el sistema nervioso excitado puede traer serias consecuencias a nuestra salud. Muchos de nosotros pensaríamos que mientras más excitado nuestro sistema nervioso está, mejor salud tendríamos, pero esto no es cierto. En el video voy a revelar cuál es la ventaja de tener el sistema nervioso pasivo o excitado y cómo prevenir de que se excite demasiado y nos pueda enfermar. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video en breve tips y videos relacionados con este tema. Nuestro sistema nervioso necesita del equilibrio para poder funcionar correctamente. No podemos estar ni muy excitados nerviosamente ni muy pasivos, porque en cualquiera de estos extremos dejamos de funcionar como deberíamos. Pero la mayoría de la población hoy en día se encuentra en una rama del sistema nervioso excitado y totalmente acelerado que hace con que la salud de ellos se vaya deteriorando de a poco sin control. Una de las cosas más importantes que existe en cuidar nuestra salud es justamente eso. Poder encontrar el medio término entre el sistema nervioso excitado y pasivo para poder equilibrar nuestra salud y funcionar correctamente. De manera que en el video iba a revelar cuál es la importancia de tener el sistema nervioso excitado y pasivo en equilibrio y impedir que el sistema excitado nos cause daño y nos enferme. Número 1. ¿Qué significa tener el sistema nervioso excitado? Esto probablemente sea algo que muchísimos de ustedes se preguntan. ¿Qué significa tener el sistema nervioso excitado? Vean, muchas décadas atrás existió un médico que se llamaba William Donald Kelly. Este médico pudo utilizar el sistema nervioso autónomo, o sea el sistema nervioso que no controlamos, para poder regular su salud y poder curarse del cáncer. Por increíble que parezca en el poco tiempo que él tenía de vida, él hizo muchos experimentos con las frutas, verduras, carnes, vitaminas y minerales, para poder intentar descubrir cómo hacer para poder controlar su cuerpo y mantenerlo equilibrado y así poder gozar de buena salud y tratar o incluso curar su cáncer. Pero esta idea es muy sencilla. Vean, nuestro sistema nervioso que controla todo nuestro organismo está dividido en dos partes. El sistema somático, que es el que controlamos, o sea el que tenemos voluntad de cuando nos movemos, caminamos, andamos, agarramos alguna cosa. Y el segundo, que es el sistema nervioso autónomo, el que no controlamos, el que funciona automáticamente. Muy bien, dentro del sistema autónomo, que es el segundo, que no controlamos, existen dos ramas muy importantes. La parte excitativa, si ustedes quieren, o que se llama simpático, el sistema nervioso autónomo simpático. Y la segunda parte, que se llama el sistema nervioso parasimpático, o pasiva del cuerpo humano. Nuestro sistema nervioso autónomo, o sea las dos ramas que controlan todos nuestros órganos, tienen que estar equilibrados para poder hacer que los órganos funcionen y se apaguen cuando deben. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que nos pasa algo, ya sea un accidente, algún problema, con el que tenemos que salir corriendo. Y nuestro sistema nervioso excitado se activa para poder encender el cuerpo a funcionar en ese momento que lo necesita. Pues inmediatamente nuestra señal nerviosa en el cuerpo entero, le dirá a nuestros órganos que precisamos levantar la presión arterial, comenzar a respirar más hondo, producir adrenalina para tener los músculos necesarios preparados para poder salir corriendo. Ese es el sistema nervioso excitado. Y al contrario, el sistema nervioso pasivo es el sistema nervioso encargado de la relajación, la tranquilidad, la digestión, el poder ir al baño, el dormir, el poder estar tranquilo durante el día. Y necesitamos de ambos para poder funcionar correctamente. Entonces, tener un sistema nervioso excitado todo el tiempo, obviamente, nos va a producir estrés, problemas de digestión, problemas nerviosos, ansiedades, que poco a poco nos irán degenerando la salud. Número 2. ¿Qué enfermedades puede causar un sistema nervioso excitado? Si usted está constantemente con el sistema nervioso excitado encendido, pues obviamente eso a la larga le hará mucho daño. Imaginemos una persona que está en esta situación, que no puede dormir, tiene estrés, no puede digerir, no descansa. ¿Qué es lo que sucederá con esa persona con el pasar del tiempo? Pues sencillamente arruinará y desgastará todo su sistema nervioso, su sueño y su tranquilidad, y poco a poco se enfermará. Estas son las personas que no consiguen dormir por la noche, que sufren de estrés, que sufren de problemas de gastritis, digestión, colitis, y miles de otras condiciones que no le permiten al cuerpo reponerse, recargar energía para poder arreglarse y funcionar. Y aquí viene el secreto, porque tener el sistema nervioso excitado no significa que todo está perdido. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y muchísimos alimentos que se pueden comer para poder tranquilizar el sistema nervioso y darle la oportunidad al cuerpo para encender el sistema nervioso pasivo. Número 3. ¿Cómo se controla el sistema nervioso excitado? Hoy en día la mayoría de las personas viven en un mundo donde el estrés está constantemente activando su sistema nervioso excitado y de a poco los va enfermando. Las preocupaciones del trabajo, la familia, las malas dietas que no tienen ensaladas, ni magnesio, ni potasio, hacen con que el sistema nervioso se active y encienda la rama excitativa que de a poco termina en desastre. Pero hay una buena noticia, porque este médico, el Dr. William Donald Kelly, que consiguió curar su cáncer de páncreas simplemente usando este método, descubrió que existen muchas frutas, verduras, comidas, minerales y vitaminas que se pueden tomar para poder regular el sistema nervioso autónomo y hacer que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Por ejemplo, si usted tiene un problema del sistema nervioso excitativo, donde sufre de problemas de estreñimiento, gastritis, problemas de estrés, sueño, insomnia, ansiedades, incluso irritabilidad todo el tiempo, eso significa que usted necesita comer muchas comidas que contengan magnesio y potasio, muchas verduras, frutas, algunas comidas en las que sea rica la vitamina B, la B1, B2, B6, B9 y B12. Todos estos son elementos necesarios para poder tranquilizar el sistema nervioso excitado y encender el sistema nervioso pasivo. Ya que hay un secreto muy importante dentro de la medicina, la mayoría de los médicos no saben utilizar el sistema nervioso autónomo para poder regular los funcionamientos del cuerpo humano. Así que ya sabe, si usted sufre de problemas de estrés, nervios, irritabilidad, digestión, estreñimiento y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso excitado, usted necesita consumir mayor cantidad de verduras, frutas, magnesio, potasio, vitaminas B, vitamina C y muchos minerales que tranquilicen el sistema nervioso excitado y le den la oportunidad al cuerpo para poder reponerse. Número 4. El secreto está en el equilibrio. Esta es una parte de la medicina que muchísimos médicos no conocen. El secreto del cuerpo humano yace en el equilibrio. Si yo estoy excitado, pues obviamente tendré un sistema nervioso que está completamente alterado, donde mi presión está elevada, mi respiración está completamente agitada, mi sangre está ácida, no consigo ir al baño, tengo gastritis y todos los problemas digestivos que tienen que ver con esta excitación del sistema nervioso. Pero si por otro lado también estoy demasiado pasivo, donde mi presión está baja, no consigo respirar correctamente y sufro de asma, tengo una diarrea donde mi estómago es demasiado rápido para poder digerir las comidas, problemas de digestión que son de cólicos y rapidez estomacal, problemas de mucho sueño, cansancio durante el día, pues entonces también no estaré equilibrado. El secreto nuevamente yace en el equilibrio. El sistema nervioso autónomo simpático o excitado y el sistema nervioso autónomo parasimpático o pasivo. Si usted está demasiado pasivo, donde está cansado, con falta de ánimo, falta de energía, pues obviamente necesita lo contrario. Necesita comer más proteínas, más carne roja, hacer ejercicio, activar su sistema nervioso para que comience a excitarse y poder usted tener un control equilibrado de las funciones corporales. Número 5. ¿Es bueno tener el sistema nervioso pasivo demasiado encendido? Al igual que con el sistema nervioso excitado, el sistema nervioso pasivo también puede causar daño en nuestro organismo. Cuando yo tengo el sistema nervioso excitado, mi presión arterial sube. Eso significa que la irrigación a mis órganos, mis riñones, hígado, cerebro, será mucho más acelerada y será mucho más activa en el organismo. Pero si por lo contrario soy una persona con el sistema nervioso pasivo demasiado encendido, pues entonces mi presión bajará al punto de irrigar poco mis órganos y no lo suficiente como para poder hacer que funcionen correctamente. Y de nuevo, el secreto está en el equilibrio. Si yo tengo el sistema nervioso pasivo o el sistema nervioso excitado demasiado encendido, voy a tener problemas de salud a la larga. En un futuro video quiero explicar exactamente cómo hacer para poder encender uno u otra parte del sistema nervioso, ya sea el excitado o el pasivo, y cómo hacer para controlarlo para poder mejorar su salud y gozar de buena calidad de vida. Y no se olvide de darle al canal un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les sugiero ver otros videos relacionados con el tema. Encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.